¡Suscríbete al canal! Amigos, les saluda su amiga Pamela RM. Amigos, les deseo de todo corazón una feliz Navidad y un próspero y venturoso Año Nuevo. Deseando que se encuentren muy bien de salud en unión de todos sus familiares. Dios me los bendiga, amigos. ¡Está bueno! Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!